Fue acompañado por gente sencilla, por gente noble, y eso pues yo creo que me retroalimentó el espíritu también. Y aparte de eso, que mis padres pues son personas muy cristianas, muy católicas, y aparte de eso, pues también los genes de parte de mi papá, pues yo creo que ahí está el meollo de la situación, porque mi abuelo era Moncrayón, el primer caricaturista que tuvo Guatemala. ¡Guau! Y tenemos también deporte, está Gisela Morales, la sirenita. O sea, hay mucho, mucho por qué decir uno, pero por tú, yo, ¿verdad? Claro. Pero definitivamente hay un pasado. Satisfecha al 100% con tu carrera, con todo lo que has hecho, Rebe Salsa. Hemos hecho muchas cosas lindas, representando tal vez no mucho a Guatemala en el extranjero, pero lo poquito que se ha logrado, yo creo que ha sido muy satisfactorio para mí también y para el país, porque humildemente nos hemos ido a participar en eventos que tal vez no eran otis, ¿verdad? Porque no se logró hacer esa incursión. Más sin embargo, en México pues estuvimos en el 91, con Violeta Blanco nos trajimos el primer lugar. Con una canción muy linda, que se llama Canta tu despertar, que fue compuesta realmente porque ella, por ser amiga mía, vio todo lo que yo soy como mujer batalladora. Entonces ella hizo el tema de acuerdo con mi personalidad. Y eso fue lo que la presentamos en Guatemala, no funcionó, solo Dios sabe. Nos fuimos a México y nos trajimos el primer lugar. ¡Qué maravilla! Y así pues, como decía Mayra también, hemos hecho mucho teatro musical con Carlos Marroquín, tono crespo, y eso creo que nos dejó marcados totalmente lo polifacético que uno puede tener y, aparte de eso, lo integral. Y lo importante de prepararse de esa manera a las nuevas generaciones en todo eso. Exactamente. ¿Eres consciente de la cantidad de recuerdos, de momentos, de alegrías, de bailes, de conquistas, de todo esto que has dejado a través de tu música a la gente? Sí, fíjate, Tuti, que uno realmente no se da cuenta cuando el tiempo pasa. Simplemente uno tiene, como dice mi maestra Angélica Rosa, uno tiene que vivir el momento. El hoy es el que existe, el mañana no existe. Entonces, ante todo ese estudio que uno ha tenido psicológico, emocional, espiritual y técnico, lógicamente pues se va como cimentando el trabajo que uno quiere hacer y cuesta muchas veces que te entiendan, ¿verdad? Pero Dios es muy lindo, Tuti, y yo sí creo mucho en la ley y respeto la ley. Y como soy necia, sigo luchando para que la ley se respete. Nosotros como artistas realmente somos un núcleo de habitantes que si los señores de las radios, las televisoras, gracias a Dios, están abriendo sus espacios, utilizaran, por decir la palabra tal vez no es muy adecuada, pero que fuéramos más invitados para que esa catarsis que nosotros podemos dar a una sociedad, a un alma que está en pena, como dicen, nosotros podemos hacer un trabajo muy lindo, muy lindo. Siempre estoy pensando de que el arte es el único que puede mover montañas y que puede sanear. Y por eso es tan necesario que se inculque más el estudio de las diferentes artes, además la música entre ellas, que es tan importante. Tú decías algo muy importante, lo del hoy, vivir el hoy. Y hoy nosotros tenemos la posibilidad de tener artistas de la talla de Revesalza y todos los que ustedes ya vieron que han estado con nosotros en un show con Tuti, me tengo que ir a la pausa comercial, te pido que te quedes, por favor, porque al volver en nuestro cuarto bloque vamos a reunirlos a todos y a ver qué sale. No se vayan, por favor. Bueno, llegando al final de ese programa, que quisiéramos que no terminara nunca realmente, porque ha estado precioso y afortunadamente hemos tenido la posibilidad de escuchar música de oro, así le hemos puesto, realmente le pusimos así para no igualar un proyecto muy lindo que recientemente se presentó en el Festival de Junio con estos y otros músicos más y era Voces de Oro. Me da mucho gusto ya tenerlos a todos aquí reunidos. Logramos en este set pequeñito meter a tanto músico. Tan prodigioso. Gracias de verdad por aceptar nuestra invitación y venir a nuestro programa. Me gustaría regresarse a que nos cuentes un poquito de cómo surge la idea de juntar tanto talento, tantas voces y hacer algo tan bonito. Bueno, Tuti, muchas gracias por la invitación. La verdad, nos sentimos muy a gusto en casa. Esto nace de una idea tal vez muy coloquial. Nosotros como miembros de la Asociación de Cantantes Profesionales de Guatemala tenemos muchos géneros de interpretación, pero se ha olvidado el factor importante de todas las personas que en un momento dado pues trabajaron e hicieron la época de oro del Night Club aquí en Guatemala. Y no es porque estemos con bastón. No, ustedes ya vieron que no. Que no es así. Al contrario. Al contrario. Y nos sentimos muy contentos porque teníamos esa falta de estímulo del público y que con esta presentación nos dijeron y nos apapacharon tremendamente. Se agotaron las taquillas. Exacto. Se regresó público y nos sentimos gloriosos todos, la verdad. De alguna manera era decirnos que hacían falta. Que cada quien por supuesto ha seguido activo, pero de esta manera juntando a tanto talento y hacerlo de la manera que lo hicieron fue formidable. ¿Cómo fue la experiencia Arturo? No, bellísimo. Aparte de que todos los artistas que participamos fue fenomenal. Yo siento que a nosotros, por ejemplo a mí, me llevaron a una época de cuando yo era niñito. Entonces, me encantó. La verdad que fue una experiencia inolvidable. Ojalá que se vuelva a repetir. Bueno, ¿hay planes para volver a repetir, maestro? Sí, por supuesto. Yo creo que estos eventos, como lo dijeron varias personas precisamente después de él, pues mucha gente está interesada en que esto se dé más seguido, precisamente porque en Guatemala hay talento. Definitivamente. Y desde hace mucho tiempo, y como decía Reves Salza, no es para decir que están aquí con bastón, no, pero hay muchas generaciones distintas que demuestran y que recuerdan que hay muchas cosas que se pueden hacer y conquistar nuevas generaciones también, porque no solamente llegaron personas, digamos, de esa época de oro, que disfrutaron de su música, sino jóvenes también, Mayra. Ay, tan linda. Yo creo que yo soy de las más viejitas. Pero me siento feliz, me siento feliz, Tuti. Realmente tener espacios donde se pueda decir qué es lo que hacemos en Guatemala. Yo les dije en la presentación, señores, para que sepa que todavía estamos vivos, ¿verdad? Pero que haya una posibilidad. Yo considero que el público siempre está deseoso de llegar a ver eventos, y eventos que sean al alcance de su bolsillo también. Y de buena calidad, además. También. Bueno, tan linda. Es que hay que decirlo. Sí, sí, gracias, gracias, Mili. Pero es esa oportunidad en que podemos sacar todo lo que tenemos para compartir con nuestros amigos, con nuestro público y con nuestros familiares. Claro. Y de alguna forma también enseñar, educar e inyectar a nuevas generaciones el amor por la música. Correcto. Y el ver que se necesita tanto todavía. Y lo que me gusta es la unión que han logrado hacer, porque si bien cada uno ya tiene una vida más que hecha, el coordinar diferentes actividades, diferentes agendas, incluso distintos géneros musicales, me parece a mí un gran acierto. ¿Cómo la pasó usted? ¿Cómo ve este proyecto? Cuando nosotros estábamos en la puerta, entraba la gente y decía, queremos aplaudirlos y queremos llorar. Oh, qué lindo. Y es cierto. Lloraron, bailaron, gritaron. La gente estaba feliz cuando usted vio la cosa, vea que se lo dije, vea que se lo dije. Era una cosa maravillosa. A mí de verdad, yo creo que en nombre de Guatemala, gracias por hacer esto, qué lindo y que se siga repitiendo, porque no solamente con este grupo, músicos hay muchos en Guatemala, profesionales hay muchos afortunadamente, y músicos que quieren profesionalizarse también los hay. Y yo les quiero pedir un último favor, porque el tiempo ya se me está acabando, y me encantaría que estamos reunidos y que los músicos nos sueltan su instrumento, la voz, los cantantes entendemos por qué, pero el resto siempre están muy pendientes de sus instrumentos. ¿Podríamos hacer al... Podríamos, escúcheme, yo ya me estoy incluyendo. Podríamos. Por supuesto. ¿Podrían ustedes interpretar una última melodía? Todos en conjunto. Solo quería agregar algo. Por favor. Esto también tiene mucha importancia, porque el grupo Tabú, después de 40 años que nosotros dejamos de ser partícipes en la música coloquial aquí en Guatemala y social, nos reunimos para este evento. Así que un gran aplauso también para ellos y un gran amor, porque fue algo lindísimo volver otra vez a reunirlos. Qué especial. Muchas gracias. Bueno, ¿con qué podríamos cerrar el programa? ¿Con qué nos ponemos de acuerdo? ¿Sabor a mí? ¿Podría ser? ¿De acuerdo a sabor a mí? Sí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuánto tiempo disfrutamos de este amor? Nuestras almas entregaron tanto así, que yo guardo tu calor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras tu presencia en mi existir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza llevas ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nadie, yo no tengo vanidad. Tanta vida, hoy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa pueda dar. Pasarán más de mil años, muchos o más, yo no sé si tengo amor. La querididad en la boca llevará el amor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nadie, yo no tengo vanidad. De mi vida, hoy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos o más, yo no sé si tengo amor la eternidad. Pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Es mielis sabor a mí. Qué lindo. Hasta más me siento de hablar y tener que despedir el programa. Gracias, qué privilegio me acaban de dar, bueno, a todo el público, de Un Show con Tuti, a Guatemala y a mí. Gracias. Sigan adelante, por favor, que se repita, que se repite, que se siga repitiendo, porque lo necesitamos. Octubre 31, Gran Sala. Ah, bueno, ya está, ya está la siguiente fecha para que lo apunten en su agenda. Gracias por su atención, ojalá haya disfrutado muchísimo este programa, que lo hacemos con mucho cariño para ustedes y será hasta la próxima.